Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismos son, con las noticias más importantes de Cinequique Internacional, que tenemos, pues andale pues que Nintendo lleva lo grande, ahora se rumora que va a existir, van a existir más bien, dos películas de Metroid no es la saga más popular de Nintendo, pero sin duda las películas también le podrían ayudar, les voy a contar el chismorrongo de quién y qué y cómo luego tenemos por fin la explicación de qué es lo que van a hacer con Avengers 5, y tiene ahora sentido por qué no van a seguir usando a Kang, esto a pesar de que el actor ya no va a estar con ellos, este el actor Kang Myers, Jonathan Myers entonces, tiene sentido del porqué y les voy a explicar cómo está el asunto, ahora todo tiene sentido y tenemos también noticias rápidas, bien sabrosas, que mi Taylor Swift va a estar en un proyecto que hayan dicho en el que no iba a estar y que sí, sí va a estar, claro y el Sentry, ya es oficial de Steven Young como Sentry pero me acabo de enterar que le están cambiando el traje porque tenía como una licra y pues se le veía el pi... no el pi... no el piuyín no es cierto, le están cambiando un traje por uno más estilizado porque acaban de cambiar a diseñadores, a los diseñadores... a los encargados de diseño de los trajes él les va a contar el chismorrongo entonces, tenemos mucho chismorrongo, mucho que comentar así que vamos directamente a la información, señores, vámonos como sabrá, Nintendo por muchos años estuvo renuente a prestar sus licencias para hacer películas, o sea, Nintendo era como de ni madres y recuerdo que iban a hacer una película de Metroid y la cancelaron por lo que les pasó este gran fiasco que fue la primera película de Super Mario Bros que ellos creían que iba a quedar increíble porque tenían fe ciega en Hollywood pero le tocó hacerla a un grupo de pendejos que a mí me gusta hoy en día porque la nostalgia, pero sí es horrible debo decir, no se parece nada al personaje original o sea, no es Mario eso es otra cosa disfrazada de Mario entonces, debido a esta película Nintendo dijo, ni madres la burra no era arisca, la hicieron y así pasó con esto porque dijeron, no, 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 no no, 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 no es que no chingues, cabrón a mí me gusta, de hecho Bob Hoskins es lo máximo pero pues sí es mala, no, no es una buena película o sea, si nos gusta es por otros motivos gustos ya y nostalgia pero a nivel de calidad, pues está bien culera ¿no? culerísima, ¿no? pero bueno, el chiste es que Nintendo gracias a esto dijo, ni mergas luego traspasaron años y años y años de que le estuvieron pidiendo las nylon a Nintendo bueno, pidiéndole a Mario Illumination lo logró después de cinco años de pedirle que le prestara el personaje hasta que se reunió el el presidente de Illumination con Miyamoto y le explicó todo el cariño que tenía el personaje y todo y Miyamoto por fin dijo a ver, vamos a ver, cabrón y Miyamoto supervisó todo y terminó siendo una gran película fue un tremendo exitazo pero pese a esto a Nintendo se le hizo poquito lo que recibió debo decir que Nintendo pues está acostumbrado a que Mario le da unas ganancias de locura solamente vean lo que hizo Super Mario Wonder en los primeros días casi cuatro o cinco millones de venta de juegos en solo días entonces sí, a la película le fue bien a nivel de Hollywood le fue bien pero la mochada o sea, la lana el dinero se dividió y pues no le tocó tanto a Nintendo le tocó un porcentaje digo, entonces así no vale la pena hago más haciendo mis jueguitos pues claro, cabrón es obvio pues bien pues ahora la compañía está dispuesta a prestar más prestar más licencias de sus franquicias pero tiene esta nueva regla principal de un pago ahora por adelantado bastante grande esto también es como una especie de ¿cómo les digo? como de seguro ¿no? porque no cualquiera te va a pagar toda esta lana ni todo esto que están pidiendo ellos salvo que sí esté muy 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 interesado en el proyecto ¿no? y esto también a Nintendo le da un control más fuerte le piden esta lana y pide un control muy fuerte también lo que va a alejar a cualquier pinche bicho raro que quieran y llegó a Viara ¿verdad? y bueno a la mayoría de los bichos raros cabrón ¿no? y bueno de esta manera se aseguran que no son bodrio aunque con lo de Zelda me preocupa muchísimo aunque sí tienen esta cláusula de control total debo decirlo entonces ojalá que no sea un desmadre ojalá que no sea una porquería por favor pero si no va a volver a arruinar todo ¿no? y va a volver a dejar de hacer películas cabrón porque Nintendo así es como niño berrinche cabrón entonces pues esta es la ahora se sabe que le pidieron a Sony un chingo de dinero y el control muy grande el control más alto a nivel de la producción de la película entonces tiene sentido y esta cláusula no nomás la van a usar aquí si ahora salió la luz recientemente nos enteramos que llegó a un trato con Sony Pictures lo que les dije con Zelda y con la compañía de Avierat para realizar una adaptación live action de Zelda ya lo comentamos de hecho en un reciente video comentamos hasta el elenco pero esto se hizo porque ambas compañías pagaron un madral de dinero no sé cuánto la verdad porque esto no se ha filtrado y sería como como sin sentido querer poner una cifra pero dicen que es mucho no sé cuánto sea yo creo que 100 100 millones yo creo para el acuerdo si está cabrón entonces pues ándale pues que esta misma metodología este mismo concepto lo están usando con Metroid para hacer un trato con quien se quiera hacer los derechos de esto que debo decir que esta como dije si es una franquicia que a mí me gusta tiene mucho potencial cinematográfico ah we bueno más esto se ve increíble si no lo está viendo es un arte conceptual muy chingón de Samus y está poca madre pero no es la más popular entonces aquí Nintendo si se vería así como medio gandul cobrando tanto porque esto no es Mario pero bueno chiste es que es el mismo método que Zelda actualmente varias compañías están ofreciendo por hacerse los derechos de esta franquicia pareciendo que Nintendo quiere realizar dos versiones esto mismo pasa con Zelda aunque no lo ha dicho la gente pero pasa va a haber una versión animada que probablemente la va a ser Illumination y la versión Live Action que la va a ser Sony Pictures y Avialat pues esto mismo pasa con Metroid que es una versión más amigable animada para todo tipo de público tipo Mario y una versión Live Action en tono serio varaz perrona poca madre que esa es la que a mí más me emociona o sea una versión de Metroid perrona bien hecha chingonzona no mames tiene muchísimo potencial Metroid se puede hacer en un tono serio ahorita les digo como que y ser un madrasazo cabrón la verdad madrasazo si debo decirlo que tiene mucho 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 potencial si han jugado a los juegos también sabrán total recordemos que la franquicia de Metroid ahí les va realmente se inspira en la saga de películas de Alien si usted no lo sabía pues ahora lo sabe Samus Aran es por así decirlo Ellen Ripley literal solo que con una armadura de Robocop se agarraron todo a los 80 Robocop mujer Robomujer eso es literal Ellen Ripley y el villano curiosamente se parece un xenomorfo y el villano como se llama Ridley porque se llama Ridley en honor a Ridley Scott que Ridley Scott es el director y el creador de Alien que casualidad no son casualidades lo hicieron en homenaje hacia él porque pues prácticamente Nintendo se robó las ideas de aquí literal y bueno de Robocop un poco y de Mega Man porque es como Mega Man un shooter entonces literalizo como esta mezcla de conceptos están inspirados eso me queda muy en claro el concepto de ya ven que es como un mapa muy grande Metroid es literal Alien es como si fuera un juego de Alien literal pero bueno le dieron otros cambios le dieron otras cositas pero literal si cambias a ambos por Ellen Ripley a menos de que se haga bolita es casi puede ser un juego de Alien entonces pues de ahí viene la inspiración y evidentemente la película podría basarse en un tono similar al de Alien al parecer Universal pues quiere quedarse con los derechos de la versión animada eso ya lo habíamos dicho igual que pasa con Star Fox y pasa también con con los de Zelda la idea es que si la película se queda en ellos sería realizada por Illumination que ahorita tienen mucho trabajo por lo que les acabo de decir y están trabajando en Mario 2 que va a ser Luigi's 2 y tienen mucho trabajo pero también ellos saben que no deben dejar perder esto entonces aunque tengan mucho trabajo aunque tengan la idea es no alejar estas franquicias animadas estas licencias porque te aseguran éxito ahorita tienen un chingo de problemas con esa película de los patitos que es de Illumination y que parece que nadie la quiere ver entonces que haces con esto esto ya tiene un público ya tiene un nicho ya tiene interés si hago esto tengo muchas más altas posibilidades de éxito que ser algo totalmente nuevo por eso no vemos cosas nuevas porque la gente no las ve entonces pues esto pasa ellos no van a dejar ir Metroid segurísimo respecto a Live Action Universal también mostró interés por el proyecto pero el pago alto es lo que los aleja dicen es una mamada porque me quieres cobrar tanto de entrada por el uso de la franquicia Universal ya había estado hablando con Nintendo porque se hicieron la de Mario y les dijo quieren hacer Live Action y animada te cuesta más lana y les dijeron no pues no mames cabrón somos compas no ni más que compas ni que la chingada no tuyo en Mario me tocó muy poquito yo quería más cabrón te di 600 millones es muy poquito no pues no a ver que pendejo te la paga Javier no y llegó Aviarad y de pronto un día de sueldo llegó Aviarad yo si te pago Nintendo cuánto quieres cabrón hijo de la chingada cuánto quieres mi domingo 100 millones toma 100 millones cabrón y Sony perfecto yo vi yo miro si Sony no da dinero yo miro yo miro entonces por eso se quedó Aviarad quedándose con esto con la licencia de la película porque muy pocos van a querer pagar esto ven este arte si usted no lo está viendo está poca madre así debe verse no Samus es pirotísimamente guapa que pongan a Mila a Mila Jobovich no 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 chingas pero bueno la idea es que bueno es probable que se lo van a pelear la licencia no sé quién se la vaya a quedar pero se la van a pelear no la idea es que la película live action se realice en algún momento del 2025 y la animada para extender en 2026 evidentemente son fechas provisionales no son fechas conclusivas porque pues todavía no hay un acuerdo 100% a lo mejor y ya pero no lo sabemos nosotros pero bueno creo que pronto nos enteraremos ahorita está todavía en negociaciones y están negociando todo todas las franquicias de Nintendo las están negociando y no sé quién se las va a quedar creo que las animadas todas se las va a quedar Illumination pero los live actions por esta multa o por este este dineral de entrada pues quizás ahí hay un conflictón probablemente con muchas compañías pero bueno usted que opina les agrada que por fin adapten Metroid claro creo que ha sido uno de mis sueños de película desde niño se iba a ser debo decirles que habían los derechos ya habían sido prestados a la película de Metroid cuando prestaron los de Mario pero se están a la película de Mario y es un fracaso y está culera ve Nintendo esto y va inmediata madremente con la compañía que iba a comenzar a filmar la Metroid cuatro meses antes de que comenzaran a filmar y los detuvieron entonces para no hacer una porquería entonces tiene sentido ¿creen que puedan hacer buenas películas? pues espero que sí Mario quedó muy bien todavía está en el aire esto porque todavía el primer proyecto live action que va a ser Zelda todavía está a unos años de distancia y está en unas manos que no sé si puedan quedar bien a viarat cabrón no creo está cabrón entonces esto todavía está un poco más lejos que eso aunque quizás sí quizás no vamos a ver vamos a ver cómo va a estar en un próximo video les voy a contar que otros proyectos están palabrando están comentando pero no está nada dicho 100% todavía no pero sí están de que hay pláticas y ofrecimientos los hay y también está interesante saber esa información vean que increíble se ve no mames si logran algo como esto un tipo no no creo que lo estoy pidiendo demasiado pero sí me encantaría que se viera increíble pero bueno díganme su opinión de todo esto ya sabe aquí en los respectivos comentarios y vámonos al siguiente chismorongo como estarán las siguientes películas de Avengers son de alta prioridad para Marvel Studios pues en general debo decirles que son las producciones que llevan a este que llevan el título de Avengers los proyectos que llevan el título Avengers como tal son las que más dinero les dan a la compañía son las que más caras caro venden son las que se venden en Blu-ray cabrón todavía y bueno eso es Avengers la primera fue la que le dio ese tono de universo cinematográfico cohesionado a Marvel Studios porque nadie había hecho esto antes les voy a decir bien lo habían intentado pero nadie quien lo logra ellos y lo logra con mucho éxito y esta película fue un madrazo porque fue de esa sensación de ah no mames cabrón ese cabrón es el de la otra película ese cabrón es el de la otra y ahora están todos juntos es como King of Fighters literalmente cuando jugabas Fighter Fury jugabas este Arrow Fighting y cuando los veías a todos juntos y dices ah cabrón que pedo literal es la fórmula King of Fighters o bueno probablemente King of Fighters lo copió de aquí también de los cómics de Avengers pero si o este crossover los crossovers siempre dan mucha más lana que una película normal por eso son tan por eso son sus proyectos estrellas pues y bueno lamentablemente sus planes se han visto un poco afectados por problemas con el actor Jonathan Myers que interpreta a Kank el conquistador y quien iba a ser el gran villano de estos siguientes proyectos por lo menos al menos de la quinta que iba a ser nombrada como Kang Dynasty usted sabe que este cabrón se metió en pedos no sé qué le hizo a la novia no sé qué pasó unos dicen que esto es una trampa que le pusieron puede ser posible otros dicen que que es un cabrón hijo de la rechingada bueno puede ser posible todo puede ser posible o puede ser denegado en esta cosa de la industria de Hollywood es un cochinero un cochinero pero pues así es esto el chiste es que el actor ya saben que fue expedido por Disney ya lo comentamos en videos previos pero entonces ¿por qué no lo recasteamos? pues sí ahora que Disney ya lo despidió por no haber seguido las reglas de su contrato estarían modificando desde ya estos proyectos de Avengers saliendo de a luz ¿por qué tienen que hacer esto? en vez de solo recastearlo o cambiar al actor ¿cómo lo hicieron con previamente antes? bien hicieron con Rhodes ¿no? que cambiaron al actor de Iron Man 1 con Don Chido ¿a quién más cambiaron cabrón? a Hulk cabrón pues cambió Hulk de Edward Norton y a Sir Tim Burton Edward Norton a pues este chingosísimo de ay se me olvidó el nombre del actor y recientemente Mar Luffalo ¿no? Mar Luffalo y recientemente a la hija de la chingada ¿no es cierto? a la hija de Ant-Man ¿no? que también la cambiaron entonces no es algo que no sea nuevo en el universo digo la zurra porque te zurra la continuidad y queda bien culero a mí no me gustan los recastings creo que a nadie y dirán pero ¿por qué aquí no lo hacen? porque es un cabrón azul pues no nadie se va a dar cuenta ¿no? pero hay un motivo sí hace unos días salió a la luz que el contrato de Jonathan Mayors dejaba muy bien claro que nadie más podía interpretar a Canke el conquistador salvo él mismo es decir solamente yo Jonathan Mayors y es un contrato que firmamos esta fue una cláusula que pidió su compañía de management o de asesores ¿no? para que así no fuera fácil de ser reemplazado como muchos otros actores lo hacen o con muchos actores pasa como pasó con la chica esta que les digo de la que era la hija de Ant-Man que de la noche a la mañana ya ni se enteró y ya la habían cambiado entonces para asegurarse en la compañía de que no le hicieran lo mismo al actor porque probablemente se iban a dar cuenta que era un pésimo actor y lo es porque es malo hicieron esta cláusula y lastimosamente esta cláusula pues ¿qué hace? impide que puedas poner otro actor sí es ridículo pero sí pasa esto ¿no? sí así que a pesar de que el actor concluyó su trabajo se debe pues al parecer respetar yo digo que debería no respetarse porque hizo algo indebido y esa cláusula del contrato no debería respetarse ¿no? pero pues yo creo que para no meternos en pedos de billetes que probablemente haya una demanda en dado caso de que lo hicieran motivo de seguridad deciden mejor a la chingada todo ¿no? quitar el título de Khan Dynasty y no usar al personaje en Avengers 5 teniendo que replantear todo el concepto desde cero esto también explica porque el director Justin Critton abandonó el proyecto porque le dijeron ¿sabes qué? todo lo que hiciste a la basura a la chingada puedes seguir como director pero tienes que hacer todo de vuelta no a la verta dijo el güey y se fue se encabronó y se fue güey no tiene sentido ahora ¿por qué se fue? porque si te dicen trabajaste dos años en el proyecto y te dicen ya no se va a hacer así no jodas cabrón es como de como el que hace la torre así perfecta de palitos o las fichas de domino y de repente llegan y te tumban todo o sea cabrón así que eso sí desde el final de Loki ya que Loki temporada 2 quedaba claro que iban a ser un borrón o sea si usted vio la serie yo nomás vi si la vi cabrón no la reseñé pero si la vi me pareció muy aburrida pero el capítulo final es lo que necesitas ver y en este capítulo queda muy en claro que es un borrón de todo no necesitas más al actor si usted vio ese último capítulo les queda claro que queda ya inerte innecesario y ahora Rabona Renslayer que se ve al final deja en ese cabo suelto porque si ustedes saben los cómics creo que Rabona Renslayer también era una variante de Kang pero como quizás existe este contrato aquí Rabona no necesariamente es una variante pero si va a continuar el legado de lo de que iba a ser Kang pero trabajando con otro villano en esa escena se le aparece a alguien y se ve una luz morada y dices tú pues debe ser Kang no esa era la idea pero ya no ahora va a ser el Doctor Doom que Doctor Doom curiosamente también utiliza de repente tonos morados aunque el tono morado que ella está viendo probablemente sea una incursión que es la incursión en Marvel que ahora les ha dado por esto cuando uno en el universo se cruza con otro lo vimos en The Marvel ¿está viendo Marvel? no es verdad pero bueno nadie si no no total es un chiste de los Simpsons el chiste es que probablemente ella no está viendo a Kang está viendo la incursión y está viendo que está cruzando Doctor Doom la idea original era que era Kang pero esto queda descartado totalmente con lo que ya sabemos la idea original era si usar a Renslayer como sustituto de Kang pero al parecer debido a dicha cláusula no pueden hacerlo o mejor prefieren evitarse problemas ya que ahora ella va a servir a Doctor Doom va a trabajar con Doom va a hacerse un nuevo lover está bien Renslayer que iba a ser The Man Who Remains The Last Who Remains ahora va a estar con él con Doctor Doom creo que puede ser interesante y ella podría enseñarle los beneficios de este universo entonces ¿por qué Doom logra cruzar el universo? bueno Loki hizo un par de cosillas un par de cosillas locas agarró unas ramas del árbol del árbol del multiverso y una las destruye y una las apaga porque pues le estorbaban en el camino y probablemente una de esas tenía que haber sido el universo de este Doom y el universo de los cuatro fantásticos porque de ahí vienen entonces todo tiene sentido ahora son ellos son parte de este cambio de esta incursión tiene sentido claro o sea Marvel ¿quién está haciendo este plan? pues ahí les va es los mismos escritores de Endgame ya los volvieron a recontratar hasta ahora se dan cuenta que lo necesitaban ah pendejos o sea después de que se les hundió el pinche universo el barco ahora sí los buscan y ahora sí están arreglando todo el desmadre que estaba mal hecho bueno que bueno el chiste es que está bien tiene sentido y funciona de esta manera pues el legado de Kang dejará de existir y ahora Doctor Doom tomará su lugar como el gran villano de esta quinta película de Avengers un rumor que de hecho ya había sonado si usted se acuerda hace meses o no y de repente se apagó porque ellos lo apagan porque dicen no que ya no suene pero bueno obviamente Marvel Studios va le preguntaban hizo como que no sabía y pasa esto ¿no? entonces quiere decir que sí evidentemente van a hacer esto van a poner a Doctor Doom que creo que es un gran villano es un villano que tiene mucho potencial y también conecta con Secret Wars hay unos acontecimientos poquísima madre en Secret Wars que Dios que espero que los adapten lo bueno que estos encargados escritores si tienen un poquito más de conocimiento de cómics y pueden adaptar las historias usted sabe que no son 100% iguales pero pueden adaptar momentos importantes de los distintos cómics de Secret Wars dentro de este de estas películas que vienen entonces suena bastante bien espero que no las hurran eh total debido a estos cambios se perdió pues al director ya seleccionado ya saben esto también el escritor también se fue la chingada y ahora pues los encargados del guion de Ingame que les dije están a cargo de todo esto de toda esta interconexión hacia las películas de Secret Wars ¿no? y ya están buscando un director correcto no sé quién puede hacer me le están ofreciendo a muchos directores estos proyectos de Avengers ay ya no me acuerdo a quién dijeron pero miren lo están ofreciendo muchísima muchísimos directores Avengers la nueva la 5 que esta es la que acaba de abandonar este director no me acuerdo de los nombres pero bueno hay varios considerados con alto potencial vamos a ver qué pasa pero pero pronto miren el director que se encarga de esto sabe que le conviene entonces cualquier director se la va a querer aventar vamos a ver quién termina siendo me gustaría que fuera un director con un mejor rango visual de fotografía cinematográfico pido mucho pero ojalá fuera alguien que tenga un poquito más de visión porque me gustaría que se viera diferente que se sintiera como lo que nos gusta pero que se viera mejor ¿no? pero usted ¿qué opina? la saga de que Doom tome el lugar de Kang sí a mí no me molesta sobre todo porque Kang estaba muy mal interpretado Kang tenía muchísimo potencial porque en los cómics es la tolonga pero esta versión de las películas dejaba mucho que desear sobre todo por el actor ¿creen que logran hacer una mejor película de Avengers con esto? pues yo creo que sí Doom es un supervillano nunca ha sido bien usado lo mismo pasa con los cuatro fantásticos nunca han sido bien utilizados si utilizan a Doom al nivel de cabrón que es en los cómics puede ser una cosa chingona claro también de repente como dije exijo demasiado a veces no pasa y no va a pasar pero tiene el potencial eso sí les digo o sea si quisieran se pudiera que no lo hagan ya es otra cosa ¿no? pero Doom sí tiene mucho potencial en fin vamos a ver el chiste es que ya están hablando con Matt Mikkelsen yo creo que ya casi es un hecho ya hablaron así como si yo supieran ya hablaron ayer con él entonces vamos a ver el chiste es que creo que es un gran actor para el personaje creo que si necesitas a alguien como él para cargar esto y no sé qué director pueda encargarse de estas películas pero pronto nos vamos a enterar pero en fin usted díganos díganos su opinión sobre esto ahora ya tienen sentido todos los cambios esta es la explicación que usted necesita para saber qué pedo pasó y qué va a pasar y por qué está pasando pues creo que mejor explicado no puede estar así que díganos su opinión y vámonos al chismorreo rápido vámonos como se ve en la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal y en esta ocasión tenemos montón de buena información para comentar como que al parecer si veremos a Dazzler no que no cabrón nos quisieron engañar wey Dazzler sí estará en Deadpool 3 además de que hay nuevos detalles de Beyond porque se pronuncia Beyond Spire Bear o sea qué mamada Beyond así que tenemos chismorrongo sabrosongo que mi Taylor Swift que mira no son pendejos o sea el productor que es el Sean Levy si es Sean Levy creo que sí ser un pendejo pues la verdad porque a mí no me gustan sus trabajos pero sí sabe de negocios eso por eso es millonario ser un pendejo pero es millonario y pues es amigo se hizo amigo a Taylor y le dijo te quiero en la película y sabe que tiene un chingo de público Taylor Swift y ese es el plan pero bueno aquí se los cuento ahorita más chismorremos aquí les cuento más aunque se había intentado desmentir porque el mismo director Sean Levy en productor le preguntaron si iba a estar Taylor Swift perdón Deadpool 3 el wey dijo que no y se había dicho que no iba a salir como Dazzler que iba a salir como Taylor Swift pues no bueno si y no sale como las dos formas si literal son las dos versiones Taylor Swift existe en el universo de Netsman y existe en el MCU como cantante real son dos versiones diferentes de ella y si si va a salir en las dos versiones literal y sale cantando una canción y al parecer el tema principal de la película de Deadpool es cantado por Taylor Swift o sea la película tiene un tema y los fans los sweeties los sweeties ahorita si el tema principal de Deadpool 3 va a ser cantado por Taylor Swift y ella va a ser Dazzler del universo X-Men y Taylor Swift del universo MCU entonces si va a pasar ya se pusieron de acuerdo ya va a grabar dentro bueno el siguiente año 2024 y la idea de esto es porque porque ella tiene muchísimos fans fans y que pasa si yo la pongo en una película pues todo ese nicho de público ajeno a Marvel Studios a Marvel a Superhéroes a Deadpool a lo que sea van a verla la van a ver ¿por qué? porque sale en la película cantando y el tema de ella está en la película entonces es un gran un gran método debo decirlo esto es como se hacía antes no es que hayan descubierto el hilo negro no pero si es una gran táctica es un gran movimiento y creo que también a ella le conviene y le gusta debo decirlo que a ella le gusta llamar la atención entonces pues todos felices debo decirlo está perfecto total los mejores encargados de diseño de vestuario de Marvel Studios están ahorita a cargo de Deadpool 3 les digo que Deadpool 3 es ahorita el top y nos referimos a Graham Graham Short Shirt quien participó en Multiversum Badness o sea quizás la película no es tan buena pero el diseño de vestuario está increíble la ropa de Strange está increíble y Mayes se llama Mayes C. Rubio o Mayes C. Rubio que participó en WandaVision también están trabajando en conjunto en Deadpool 3 ya tenían trajes realizados usted ya vio a Wolverine pero no han visto el resto de trajes de Wolverine ni el resto de trajes de Deadpool porque Deadpool tiene variantes y Wolverine también y quiénes son estos güeyes simplemente les pongo un ejemplo el mejor vestuario de Scarlet Witch que he visto fue este de WandaVision está increíble se veía increíble y fue hecho por uno de ellos que mencioné también el diseño de White Vision el aspecto también fue hecho por ellos entonces güey le están poniendo toda la carne alasadora de Deadpool literal todo parece indicar que ya hay un nuevo trato con el actor Chris Hemsworth para participar tanto en las siguientes entregas de Avengers que es Avengers 5 Avengers 6 7 y bueno Secret Wars como en Thor 5 la cual al parecer es la última Thor 5 Thor Thor 5 se va a llamar War of the Gods va a ser la despedida del personaje teniendo ahora a otro actor joven empieza desde ya el rumor de que su hermano pudiera ser el sustituto lo cual estaría bien es pésimo actor el Liam todo el mundo lo odia porque salió con Miley si es medio pendejo pero pues se ve como él parecido pues si son hermanos pendejo pero literal pero está bien para un nuevo Thor yo creo que sería bueno total el nuevo Thor ya lo están buscando debo decirlo total la trama de Thunderbolts ha sido cambiada ligeramente para que sea más llamativa para el público era un poco sosa ahora el ser maligno que vive dentro de Bob Reynolds ¿quién es Bob Reynolds? Sentry este güey tiene un poder que no puede controlar que lo pone como loco y empieza a tirar este madrazos a lo bestia este literal este ser que vive que tiene nombre que se llama The Void tiene un poder que puede en la película liberarse y los todo el grupo es como un ejemplo que les puedo decir es como Beckna de Stranger Things entonces se puede manifestar y esta se manifiesta en el tercer acto los lleva a su prácticamente se los come y los mete dentro de su cuerpo este The Void este ser rojo y ahí se enfrentan a esta versión toda poderosa de Sentry que ya no es Sentry como tal es una variante de Sentry está padre está mejor esto porque la verdad lo que tenían antes era bien simplón y estaba bien chafa esto suena mucho mejor espero que no la surren total es oficial que The Marvels es el peor estreno de Lenzi U en su historia pues en su segundo fin de semana sufrió una caída abismal del 80% en recaudación normalmente si bajas un no sé un 40 bajó 80 cabrón solo hizo 10 millones no chingues cabrón 10 millones de dólares a nivel doméstico es decir en Estados Unidos es algo que nunca antes le había pasado es más ni siquiera le pasó el peor estreno que era The Incredible Hulk esta está peor peor todavía porque todavía no sabíamos estos números pero es que no mames es que no mames es que literal está cabrón la está yendo de la ultra requete de la chingadísima y esto pues no le está gustando a nadie sobre todo a Disney aunque mucho del vestuario de Thunderbolts ya estaba realizado porque ya habían hecho diseños desde hace un año al parecer han cambiado al encargado de diseño de vestuario para que todos tengan un mejor aspecto si va a cambiar todos los trajes está cabrón es que decían que se veían como de serie y este encargado de diseño está haciendo todo para que se vea más cinematográfico es lo que se dice sobre todo me acabo de enterar del traje de Sentry hace unos días el actor Stephen Young estuvo haciendo pruebas de vestuario lleva creo que dos semanas y han estado haciendo las medidas del traje para que se vea chingón el primer traje literal era como un Spandex todo chaf era una prueba pero el nuevo traje ya es muy parecido a esto que está viendo usted si no lo está viendo es parecido a una armadura de Iron Man parecido a la armadura que vimos en Guardianes de Adam Warlock no igual pero si tienen como ese estilo muy parecido me gusta el traje y sobre todo el traje tiene un motivo de existir en la película porque también el traje ayuda a contener a The Void al ser este interno que vive dentro de este güey que fue lo que le dio los poderes entonces pues está bien me gusta que le estén mejorando los diseños porque la verdad si estaban medio espiterones al parecer la famosa escena post créditos de The Marvel donde aparece Beast o Bestia se filmó desde hace más de dos años chinga su madre con razón y se tenía guardada como una opción no sabían si la iban a usar o no eso tiene sentido porque no se ve tan trabajado el CGI tiene sentido esto fue ocultado de todos hasta de la actriz Iman Belani es decir Miss Marvel que ya no supo nada hasta que vio la película y dijo ah cuando grabaron eso y ya les contestaron y dijeron no grabamos hace casi dos años que yo ni sabía para que veas que si debo decir que es uno de los escenas post créditos que lograron guardar muy bien no nos enteramos hasta ya muy muy cerca del estreno pero también tiene explicación porque realmente no sabían si le iban a poner o no estaba en duda y la pusieron a ver si a ver si agarraba gente no y no sirvió ni para eso pero bueno está chida la escena debo decirlo total la ganadora del Oscar Alexandra Byrne es la que se encargará del diseño de vestuario de Fantastic Four al parecer los trajes ya existen ya hicieron demos y hasta el elenco ya usó la primera versión no terminada porque todavía les tienen que hacer como se les dice les tienen que hacer ajustes porque de repente pues me rozan los waffles me cala el hulu etc no respiro no así entonces vamos a ver dos modelos distintos por lo menos principales puede que existan más modelos porque ellos vienen de la época de los 60's imagínate entonces el primer traje es de los 60's y ya el segundo traje será una versión modernizada eso sí son diseños nuevos para el MCU que están inspirados en los cómics pero son nuevos se dice que son color negro y azul pero con un diseño muy chingón vamos a ver es que la verdad esa diseñadora ha hecho muchos diseños muy chingones no me acuerdo de qué películas ha hecho pero ya lleva varios Oscar que se ha ganado o sea hace trajes ah hizo los de Suzy Squad todo el look de Suzy Squad todos los trajes de Suzy Squad los hizo ella y no me acuerdo de qué otras películas pero son muchas creo que pusieron a alguien muy importante en este proyecto también ¿por qué? porque los trajes tienen que estar poca madre también total todo parece indicar que Sony le pidió a Marvel Studios que la siguiente entrega de Spider-Man es decir la 4 con Tom Holland sume por fin la fusión de las otras películas de su compañía sí señores me refiero a Madame Web Craven y Venom el trato aún se está platicando porque al parecer Sony ya está hasta la madre de que sus películas no sean llamativas y le dijo necesito Spider-Man y si no pues te lo voy a quitar le dijo así como el divorcio te voy a quitar la bendición y vas a sufrir porque no vas a poder ver a tu retoño y entonces Marvel dijo no no espérate vamos a hablarlo vamos a hablarlo y a lo mejor y si nos juntamos porque voy a reiniciar todo entonces a lo mejor nos juntamos y todo se va a la chingada juntos si ya no me estoy yendo yo también tú te vas yo no sé cómo Sony sigue en pie si Disney se está yendo a la chingada Sony no ha tenido éxitos en años cabrón cómo sigue en pie no tengo idea en un próximo video les cuento más de esto porque hay mucho más chismorreo porque es una exigencia casi a guapo en fin al parecer el personaje de Spider-Wend será mucho más importante en Beyond the Spider-Verse convirtiéndose en coprotagonista si bien sale en la última que fue ay cómo se llama Across ¿no? Across sale no es tan protagónica en esta nueva lo es ella tiene que enfrentar a The Spot quien está ahora gigante mutado y ya porque se ha comido todo y ella a la vez teniendo que enfrentar a este cabrón intenta encontrar el universo en donde está Miles porque este no puede escapar alguien tiene que ir por él y ahí sabes cuántos universos hay un madral en este punto vamos a ver la versión live action porque ella llega a distintos universos y en esos universos se topa con sus variantes y en esas variantes ya estoy hablando de más ¿verdad? pero en fin esto lo debería dejar para otro video en esos universos se encuentra con Emma Stone y con otras variantes de ella hasta la nueva versión live action la cual ya debe estar casteada para cuando hagan esta película entonces va a estar bueno cabrón les debo decir está muy chingón y también se encuentra con el Spider-Man de Tobey y con el Spider-Man de Andrew en diferentes universos entonces está perrón debo decirlo agárrense cabrón pero bueno está con opinión al respecto les hagan la idea de sumar el universo de Sony al MCU la verdad no pero miren el MCU se va a ir ya a la chingada porque lo vamos a reiniciar tras Secret Wars si esto hace feliz a Sony antes de que todo se vaya a la chingada pues que lo sumen al universo en un próximo video les voy a contar tienen que tardar mucho en llegar a Beyond the Spider-Verse creo que sí porque apenas vi que han reiniciado la animación con nuevos términos porque la verdad se manchaban bien pasado de lanza con los animadores les pagaban bien poquito y luego los hacían trabajar semanas sin descanso no está cabrón entonces esas nuevas reglas tienen que cambiarse no puede seguir así entonces eso va a hacer que esta película tarde más pero va a ser un peliculón o sea va a ser mejor que la anterior que a mí la anterior no me gusta tanto en animación sí se ve increíble pero la historia esa media tediosa esta híjole la historia está increíble probablemente dejaron todo lo mejor para esto en vez de ser al revés pero en fin se va a poner bueno total pues aquí termina este video me gustaría saber su opinión al respecto lo he comentado aquí díganme qué opinan sobre los proyectos de películas de 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 que vienen qué opinan de la explicación del cambio de actor ahora todo tiene sentido y las noticias rápidas que estuvieron bien sabrosas usted díganme su opinión absolutamente de todo ya sabe aquí en los respectivos comentarios y si no está suscrito pues metroid samus se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a insertar el pinche cañón no es cierto jajaja suscríbanse activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal de videos todos los días de distintas cosas como este chingosísimo multa informativo hay noticias rápidas hay shorts hay reseñas hay de tocho un poco en la mañana hasta la noche para que tenga su campana activada si youtube no te avisa de todas maneras metas al canal para que no se pierda de las cosas nuevas gracias por darle like y gracias por compartir este video si a usted le gustó denos un like compártelo con sus compas sus primos sus vecinos los compañeros de la escuela los de trabajo con todos sus grupos con todas sus redes porque esto nos ayuda a que más gente conozca este contenido y se sumen a esta comunidad del canal claro que sí me falta pues me falta que me sigan en todas las redes ya me estaba adelantando me sigan en todas las redes sociales facebook, twitter, instagram twitch y tiktok como critics oficial critics que van a gustar noticias traenle regalitos regalos de pasos para reuniones anticipadas y muchas cosas más hay fans, fanarts posters de todo memes de todo un poco así que síganme en todas las redes también en el grupo de whatsapp y si que lo encuentran en la descripción de este video ahora sí le voy a agradecer a los que nos apoyan siempre para que el canal siga adelante que siga existiendo los que nos dan sus donaciones en los en vivos muchas gracias a los que nos apoyan en patrón nos apoyan en paypal son miembros del canal o nos compran algún producto en el tianguis virtual que también eso nos ayuda mucho a poder seguir adelante sabe que usted puede venir aquí al tianguis el domingo a las 11 de la noche aquí en México en el canal aquí los veo tenemos muchos productos para que se sume a su colección o para sus regalitos sabe que hay regalitos para los compradores y todo así que los veo ¿les vas a decir algo Tales? ¡Chao Kiti! ¡Chupen la payos! ¡Qué cuaaaaa! ¿Qué les vas a decir? ¡Que se cuiden de Hulu! porque en navidad tiene que estar limpio Tales ¿por qué? ¿por qué? pues un Hulu limpio es felicidad es felicidad ahí viene el señor del camote ¿lo escuchaste? el de la campanita es el señor del camote ¡Camote les voy a dar! ¡Tales! ¡No! ¡No! Tales es el señor de la calabaza ¡Calabaza le saco! ¡Tales! está el señor vendiendo está aquí afuera creo ¿Qué más? ¡Ya me voy! ¡Chupen la perros! ¡Ay! Ahí está ¡Chupen la perros! ¡Adiós! ¡El señor de la calabaza! ¡El camote! Tenemos las playeres las puede pedir a ventascriticarroba.gmail.com para navidad están padres y bueno se puede hacer el mismo del canal para aparecer aquí al final en todos los videos esto cuesta bien barato 19 pesitos hay una opción de 49 pesitos hay una opción de 200 una de 499 y hay dos nuevos niveles ya más altos para los más fans del canal todos ustedes aparecen aquí tienen videos exclusivos tienen insignias tienen emoticons especiales y saben que durante los envíos su nombre está acá en verde que es más fácil que yo los vea los salude y todo los envíos son de manera random y el domingo ya les dije a las 11 de la noche que es el tiangis virtual que ahí los veo si usted quiere ayudar a este canal pero usted no tiene ni un bar usted no tiene un peso usted no tiene nada no importa puede ver los videos completos dar like ayudar a compartirlos nunca los descargue ilegal que no nos ayuda nos perjudica este canal vida y las vistas y los anunciantes de ahí viene todo el billeye todo el presupuesto todo el money toda la lana toda la feria todo el bar toda la lana para hacer videos nuevos si prácticamente de ahí viene todo el presupuesto para poder hacer contenido así que si usted nos ve donde salgan estos anunciantes pues usted nos apoya que podamos seguir adelante véanos de la manera oficial desde la página de youtube desde tu compu o si no desde tu laptop sino desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o desde tu consola de videojuegos donde usted nos ve oficial y le salen los anunciantes nos ayuda a que sigamos haciendo contenido todos los días así que pues muchas gracias y bueno termina aquí el video me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima en TREO 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 TREO